Faltando un día para el debut de la Selección Colombia en el Campeonato Mundial, pero a nivel de la prensa todavía hay cuatro dudas con miras a la titular que tendrá el equipo dirigido por José Pekerman el próximo martes frente a Japón en Saranx. Cabe indicar que muy seguramente el seleccionador nacional ya tiene clara cuál será la nómina inicialista y que las inquietudes pasan no más por los medios de comunicación que cubren el día a día de la tricolor en Rusia 2018. El cuadro cafetero contará desde el arranque ante los asiáticos con la presencia de David Ospina, Santiago Arias, Davison Sánchez, Carlos Sánchez, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez y Falcao García. No obstante, aún no hay certezas respecto a quienes estarán por ejemplo en el puesto de defensa central acompañando a Davison, teniendo en cuenta que Christian Zapata de estar plenamente recuperado sería el hombre elegido en lugar de Jerry Mina quien no posee la experiencia del jugador del Milan. También hay que mirar el futbolista que irá como titular en la posición de lateral por izquierda frente a la lesión de ligamento cruzado que sufrió Frank Fabra. De entrada se pensaría que va Johan Mojica pero tendría posibilidades Farid Díaz, más allá que arribó a la concentración a última hora en reemplazo del jugador de Boca Juniors. Otra zona del campo que estaría en veremos es la del volante de marca haciendo compañía a la Roca Sánchez. Para dicha posición se maneja dos alternativas, por un lado la de Abel Aguilar y por otro la de Mateo Uribe. No obstante, el primero siempre ha sido un arma de confianza para José Néstor Pekerman. Finalmente queda por saber si el técnico de la selección colombia tendrá en cuenta a José Heriberto Izquierdo como extremo por izquierda o más bien se desencantará por el atacante Luis Fernando Muriel para que cumpla con funciones de desborde alimentando al Tigre quien irá como único jugador en punta. ¡Gracias por ver el video!